Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con airbag, jinetes, cromados, en la sección que estamos haciendo ahora, bandas emblemáticas, y bueno, esta va a ser una segunda escucha airbag, pero me conquisto para que sea una banda gigante, a ver que onda este temita, eh, y quiero conocer más de ellos. Que, que, que guitarrista Patricia Sardelli, eh, a ver, motor enfermo me, me voló la cabeza. Es muy buena subida. Qué bueno se ha reído, la puta madre. ¿Dónde qué? Tira el gatillo hoy. Esos idiotas que hacen esta regla. Gira. El mundo gira y gira. Los dones miran y miran. Los dones miran. y y ¡Oh! Muy bueno Qué gran guitarrista es este flaco, boludo Oh, me encanta, me encanta cómo hace esa ejecución Cómo se manda esos riffs directamente, ¿no? A él va directamente, segunda escucha que le estoy dando a este disco Y es un grupo que la rompe Muy sorprendido, como les decía en el primer video Hace como, sí, más de 15 años Más de 15 años más o menos que no escuchaba un tema de ellos Y a mí ya me había quedado como esa esencia de rock pop, por así decirlo Más un estilo comercial que puede gustar claramente Y hoy lo ves así, es una banda que ha crecido mucho Que seguramente la ha peleado, que tiene un éxito más que merecido Pero un rock poderoso, un rock poderoso que encanta Patricio ya lo conocía como un gran guitarrista, ¿no? Si no me equivoco, la canción era la partida de la gitana o algo así No me acuerdo bien Que lo conocí y dije Este chabón toca muy bien claramente Y sigue, sigue siendo una bestia en la guitarra Esta canción de Jinete es muy buena, muy buena Si tuviera que elegir entre el motor enfermo y Jinete Es difícil Creo que el motor enfermo tiene ese hard rock poderoso que encanta Pero acá se ha mandado unos riffs increíbles Y una ejecución divina Ni hablar de la batería y el bajo del punteo, ¿no? Es una canción bastante completa Muy difícil de elegir entre las dos Pero increíble Quiero conocer claramente más de ellas Así que, gente, lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Y siganme dejando más temas de airbag Para seguir trayendo, conociendo y disfrutando full Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao